¡Suscríbete al canal! Porque mucha gente va a llegar a esta parte, que aquí en este lugar se hace una misión en la historia, y no lo va a coger porque se pierde por el camino que hay que hacer para cogerlo, con lo cual os voy a explicar aquí detalladamente cómo hacerlo sin tener muchas habilidades, no hace falta muchas habilidades de parkour, os voy a explicar el camino más fácil y más seguro, ¿vale? Para los que no sepáis, estos suministros aéreos militares nos dan unas recompensas bastante buenas, en este caso mil puntos de parkour, posiblemente, porque veis que pone ahí la interrogación, posiblemente un inhibidor, y también nos da tecnología militar o si no algún artículo chulo para nuestro personaje. La ubicación es exactamente esta, estamos aquí en Old Villador, venimos aquí a la parte de Horseshoe, o como se diga, ¿vale? Y aquí está, ahí tenemos el suministro militar, pues vamos para allá, los que estáis haciendo la misión ahora mismo, pues aprovecháis y lo hacéis, ¿vale? Y los que no la hayáis hecho, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer cuando vengáis a esta zona, o simplemente venís aquí y ya está, ¿vale? No hace falta que esperéis a la misión, vamos a venir por aquí, cuando vengáis vosotros, los que no hayáis hecho la misión, tendréis aquí muchos enemigos, simplemente lo que tenéis que hacer es pasar de ellos, seguís corriendo, vais a venir por aquí, estará un poco cambiado esto, lo tendréis de manera un poco diferente, pero lo principal está igual, ¿vale? Venís por aquí, vais esquivando a los enemigos, pasáis de ellos, subís por aquí, venís por aquí, escaláis aquí, cuando lleguéis a esta zona, ya os digo, tendréis enemigos, da igual, pasáis de ellos, vais corriendo, si os dan algún golpe que otra, os la apuntáis y luego ya volvéis a por ellos. Entonces, seguimos por aquí, llegamos aquí, a esta parte de aquí, suéltate, ahí, eso es, aquí, si tenéis alguna habilidad y tal, pues venís corriendo aquí y os agarres allí, si no la tenéis, como voy a hacer este vídeo para todo el mundo, no la tenéis, cruzáis por aquí, aquí hacemos un pequeño salto, aquí dentro podéis mirar un poco, pero tampoco hay gran cosa, no hay nada interesante. Agarramos aquí, subimos, llegamos aquí donde las placas solares, vamos por aquí, una vez subimos aquí donde las placas solares, seguimos por aquí, hago el vídeo porque es un poco confuso el camino, por lo que me di cuenta que mucha gente no coge estas cajas, porque a veces se hace un poco complicado el camino para llegar hasta ellas, habéis visto, ¿no? Seguimos por ahí, venimos por aquí ahora, por aquí, si tenéis el salto avanzado, llegaréis seguramente a una carrera, pero si no lo tenéis, pasáis por dentro del apartamento y salís por aquí, por aquí con mucho cuidado, de nuevo caerse, eso es, llegamos aquí y ahora nos agarramos, nos agarramos, ahora aquí esta parte, ¿vale? Una vez que hemos hecho aquí los dos barrotes estos, esta parte tiene un poquito más de cuidado porque cuando llegáis a estos aires acondicionados, es jodido, ¿eh? Os podéis resbalar y os podéis caer, sobre todo cuando solo hay uno, con lo cual vais con atención, miráis hacia abajo, siempre, dejáis siempre el cursor, ¿vale? El puntito central, donde queréis caer, ¿ok? Aquí ya nos agarramos aquí tranquilamente y estaríamos en la parte de arriba del edificio, vais a venir por aquí y aquí tendréis la caja de suministros militar, ¿vale? La abréis y demás, yo ya la había abierto, luego aquí enchufaréis la llave y cogeréis un objeto militar y ese sería cómo abrir la caja de suministros THB-17U. Y eso es todo amigos, espero que estéis disfrutando del juego, si os ha gustado el vídeo dejad un buen like, me apoya muchísimo, seguiré subiendo guías de este juego, de cosillas que vayáis encontrando. Si queréis ver un poco de todo, en la descripción como os he dicho, tenéis mi canal de Twitch, suscríbete al canal de YouTube para que YouTube te avise mis próximos vídeos, dejadme los comentarios que os está pareciendo este juego, muchísimas gracias y chao.